Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en este día. Y pues hoy les traigo este libro que me pidieron verlo por dentro. Por ahí se los mostré en el currículum de segundo grado. Les platiqué un poquito de los índices. Entonces, les voy a mostrar por dentro un poquito más a detalle cómo se ve este libro porque la verdad vale mucho la pena. Es un muy, muy buen libro. Este libro, así se llama, Second Grade Essentials for Social Studies. Y es reproducible porque es blanco y negro. Entonces, si tú tienes más de un niño que quieres trabajar con este libro, entonces puedes hacer copias y así aprovecharlo un libro con varios niños. En mi caso, pues a mí, realmente se me hizo muy barato este libro. Costó como unos 15 dólares, algo así, en Amazon. Entonces, me sale lo mismo, comprar un cartucho de tinta. Entonces, pues no, no tiene caso. Además, solamente estoy usando con mi hija de segundo grado. Aquí en el índice nos va diciendo cuáles son todos los temas que va llevando. Y, por ejemplo, ahorita ya terminamos la primera sección, que son los fundamentos. Y ahorita les voy a mostrar las páginas que ya hicimos. Después se va con todo el área de geografía. Aquí están todos los temas. Todo, todo lo de geografía. Después, todos los temas de historia que tiene están aquí. Personajes, ok. Después, todos los temas acerca del gobierno. Civismo. Aquí están los temas. Ahí ustedes pueden pausar el video para leer claramente los temas. Temas de economía. Ok. Aquí están todos los temas de economía que vamos a ver. Y atrás, al final, tiene algunos proyectitos para que podamos hacer con los niños como copiado de conceptos, tarjetas, cosas así. Que son, pues, para ayudarnos a fortalecer el aprendizaje. Entonces, aquí viene, por ejemplo, nos habla. Aquí está el desarrollo del tema. Aquí nos da una pequeña introducción de lo que es el título del tema que vamos a ver. Nos da una pequeña introducción. Después nos dice, ya ha desglosado el tema. Esto es lo que nos está tratando de enseñar. Y después ya nos da un ejercicio. Ok. Aquí están las palabras para acomodarlas donde corresponde. Y con eso ya queda claro el tema. Lo que yo hago es que al día siguiente, cuando vamos a hacer, o cuando vamos a trabajar al otro día, que vamos a trabajar la siguiente página, yo repaso con ella los conceptos. Entonces, por ejemplo, vengo y le digo, ¿te acuerdas qué quiere decir o qué es un atlas? ¿Te acuerdas qué es una biografía? ¿Te acuerdas? Y así. Entonces, ella repasa un poquito lo que estamos, hemos estado estudiando. Acá es lo mismo. Nos da una explicación de lo que significa el título, de lo que es el tema. Y después nos dice cuál es la palabra que durante esta lectura pudiera ella no conocer. Y hay que darle más explicación. Y después aquí vienen ejemplos del tema. Y entonces acá viene el ejercicio. Después acá en el tema de Community Change. Los cambios en la comunidad. Aquí nos dice lo que es una comunidad. Después nos habla un poquito de los cambios que se pueden ver en una comunidad. Nos da los lugares en los que se pueden ver los cambios alrededor de nosotros en la comunidad. Y después nos da un ejercicio para practicar esta información que acabamos de leer. Acá, por ejemplo, estamos hablando de cómo las fotografías nos pueden mostrar los cambios que ha habido en el tiempo. Entonces aquí nos da los ejemplos de las fotografías. Nos dice que esto fue antes, esto es ahora. Igualmente aquí en el tema de los niños, como antes era lo normal para ellos, lo común a la edad que ahora es lo común ir a la escuela. Entonces aquí están las preguntas acerca de lo que ya vimos. Acá el tema del calendario. Igual nos habla que es un calendario para que nos sirve. Nos da algunos ejemplos de cómo funciona el calendario. Bueno, un ejemplo con los detalles que nos da el calendario. Y después ahora hay que nosotros trabajar con el niño para que llene la información que se le pide aquí en estos casos. Aquí habla de los días de la semana. Igualmente aquí desarrolla el tema. Y aquí están los ejercicios. Los meses del año. Aquí está el desarrollo del tema. Y después aquí están los ejercicios. Y aquí nos habla de las líneas del tiempo. Aquí nos explica qué es una línea del tiempo. Nos da un ejemplo. Y después acá hacemos un ejercicio de la línea del tiempo. Aquí está acerca de los mapas. Y de los globos. Y entonces nos explica qué es un globo, como un globo terráqueo. Que es un mapa. Nos da aquí la palabra que probablemente no conozca bien el niño. Entonces le explicamos lo que quiere decir. Le damos ejemplos. Y después viene el ejercicio. Y la última página que hemos hecho hasta el momento es esta. Y habla de las herramientas que nos encontramos en un mapa. Que viene siendo el compás. Que es el título del mapa. Que son las claves. Los dibujitos claves. Cómo descifrarlos. Y entonces aquí el ejercicio fue solamente agregar aquí las direcciones. Que están en medio de los polos. Y ahí entonces los llena. En base a lo que ya leímos. Aquí están otros ejemplos para que ya lo pudiera llenar. Entonces realmente el libro está muy sencillo. Realmente no es difícil. No es complicado. Está muy práctico. Entonces. Entonces aquí están los demás temas. Voy a ojear el libro para que ustedes puedan ver más o menos. Cómo se ve cada tema. Identificando los continentes. ¡Gracias! 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 Los significados están atrás De lo que está acá Ok, pues este es un libro que definitivamente Creo que vamos a seguir utilizando Estoy muy segura de que sí Es un libro que me encantaría Que mi hija de primer grado también estuviera usando Pero como ya saben Ustedes ya le compré un material Y no quiero Comprarle más Pero sí, creo que quizás Ella lo va a usar también este en segundo Le compraré su propio libro Y se los recomiendo muchísimo A nosotros nos ha gustado mucho, mucho, mucho Ustedes ya verán si les gusta o no Si lo quieren para sus hijos o no Espero que les dé una idea Muy clara de lo que trae por dentro Y de cómo funciona Así que, pues por hoy Esto es todo, les pido de ustedes Cuídense mucho Que tengan un excelente fin de semana Bye Bye Gracias.